Te estoy pidiendo un minuto, te digo lo importante, es un minuto nada más. Valentina, tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar, Gonzalo. Y me quedo sin batería, la puta madre. Dame una semana y después haces lo que te dé la gana. Creíamos que habían cancelado. Mi mujer me dejó. Voy a pasar mi luna de miel con ustedes en su hotel. Ya, pero es que el hotel es solo para pareja. Sí, vos solo, no lo sé. Oh, me agarra una congoja. ¡Porreza! Quiero el divorcio. ¿Qué hay para cenar? Bueno, tenemos el menú Te Quiero como la primera vez. También tenemos el menú Te Amo, que es más extenso. A mí por esta noche con un Te Quiero me basta y me sobra. Me acosté con la mejor amiga de mi esposa. Ah, ¿estuviste con la fotógrafa o no? No, no, con la amiga. Ah, con la amiga, claro. Con la fotógrafa también. Pero esa es otra historia mucho más divertida. Si te la cuento, te muere. La que está llena de parejas felices y vos no vas a romper ninguna. Acá uno viene en pareja o se hace monje. Yo te voy a estar vigilando, ¿escuchaste? ¡Hola! ¿Has puesto los cuernos a Valentina? Pero vos sos el boludo más vanidoso, pretencioso y piojoso que me crucé en mi vida. ¿Pero qué te crees que sos? Jamás me acostaría con vos, ¿escuchás? Aunque seas el último hombre que exista sobre la tierra. Nicolás Cabré Martina Guzmán ¡Te filiaria me la puerta ahora mismo! Solo para dos. Un amor all inclusive. Sí, está en el sello. Sí. Hola. Perdón, ¿quién es usted? Soy Valentina Katz. O sea, yo a la noche estuve con este cretino que parece ser tu marido, ¿no? Hola. ¿Y vos qué haces acá? Ah, bueno. Sensacional estreno. Solo en cines.